Hoy tenemos un programa lleno de fantasía, de color, de movimiento, lleno de seres extraordinarios. Porque entre ellos a veces se muerden bien la cola, bien incluso una pata entera y es capaz de regenerar la pata con sus dedos, todo. Animales exóticos, salvajes y misteriosos, capaces de despertar en nosotros muy distintas emociones. Por ejemplo, el miedo. Entró en celo, le pidió ópula al macho, el macho no se la dio y pasó de ser el padre de sus hijos a ser su merienda, se lo comió. Incluso aunque parezcan inofensivos. Y es más, si tuvieran hambre ellas mismas se comen y siempre empiezan por la cola. Y aunque no seamos precisamente su tipo de presa preferido. Su potencia en las garras, más de 500 kilogramos de presión. Matan a sus presas con las garras. Eso es. De agua dulce, salada, fría, tropical, es difícil encontrar una mayor variedad de peces que de la que disponen en Aquarium Discus. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, de algunas variedades hay muchos colores, pues aquí hay ahora mismo en existencia más de 300 variedades. Los hay de todos los tamaños, formas, apariencias y maneras de relacionarse. Solo se les puede meter con peces grandes, porque se va a hacer el dueño del acuario y todo pez pequeño que introduzcas va a ir a por él. Literalmente, como en la vida misma. Al igual que los borrachitos, que son los de la naricita roja y luego también tenéis el fantasma negro. La dieta diaria de los peces no puede ser muy abundante, pero las aves rapaces que se crían en cautividad tienen, sin embargo, prácticamente barra libre. Paloma, codorniz, pollo, perdices, pollito de un día, ratones, le damos también liebre, conejo. Una correcta alimentación, un entorno agradable, espacio suficiente para volar y correctos hábitos de higiene. Cada día hay que cambiarles el baño. Agua fresca para que beban y para que se acercan esas tomas. Se bañan diariamente. Arturo cría y adiestra águilas para divulgar el antiguo arte de la cetrería. Y Jesús es aficionado a la caza con halcón. Y con él nos hemos ido a practicarla a la provincia de Salamanca. Y en cuanto ella considere que tiene una altura suficiente para dar un impacto de suficiente fuerza, vendrá sobre nuestra vertical y será el momento en el que le facilitemos la pesa. Comienza el Correvuela. Tropicales de agua fría, dulce, salada y de tantas apariencias, tamaños y colores como los que caben en al menos estos más de 300 acuarios. Maribel, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, por los de agua fría, si quieres, que serían estas cuatro baterías que hay aquí. Cuando hablamos de agua fría, ¿de qué temperatura estamos hablando? Pues la ventaja es que son capaces de vivir en estanques en invierno con una capa de hielo por encima, con lo cual pueden estar a 4 grados y viven. Y en las casas pueden estar a 18 o 20 grados. Y en verano pueden ser capaces de vivir a 22, 24, 26. Los hay también que requieren otro tipo de temperaturas, ¿no? Efectivamente. Los tropicales requieren 25 grados. Y para eso llevan un termocalentador. Y además de la temperatura, también clasificamos los peces en función de si necesitan sal o no. Los de agua salada serían estos. O sea, agua salada, pero a la vez tropical. Es decir, que requieren también 25 grados. Y ahí está el famoso, que ahora todo el mundo le conoce por Nemo, y Dori. Claro, no hay tanta variedad en stock como puede haber de agua dulce, porque, aunque también hay mucha gente aficionada, pero bueno, no hay tantos acuarios de agua salada. ¿Cuántas variedades diferentes de peces puede haber aquí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, de algunas variedades hay muchos colores, pues aquí hay ahora mismo en existencia más de 300 variedades. Y dentro de estas clasificaciones que me has hecho, ¿todos los peces podrían convivir en un mismo acuario? No, porque dentro de los peces unos son más agresivos que otros. Por ejemplo, tenemos pirañas. Tienen que estar, por supuesto, ya solas. Y es más, si tuvieran hambre, ellas mismas se comen. Y siempre empiezan por la cola, hasta la cabeza. Si a mí se me ocurriese a nivel meter un dedito aquí ahora, ¿me morderían? Si es un segundo, no. Pero si le dejas un rato, muerden. Y además, el trozo que muerden, lo arrancan y se lo llevan. Y todos necesitan, bueno, pues un ecosistema que se asemeje a su hábitat natural, ¿no? Estamos hablando de plantas y de otras aportaciones que hay que hacerle al agua, ¿no? Efectivamente. Si le ponemos de agua caliente, lo ideal es poner plantas naturales, un sustrato, es decir, una arena especial que lleva abono, que echa el anticloro. Y una vez que echemos anticloro, hay que echar unas bacterias nitrificantes que van a acelerar el proceso de ese equilibrio biológico que se tiene que producir en el acuario. Pilar, ¿qué estás haciendo? Pues voy a analizar el agua, porque una vez que comienzan los clientes a tener la afición, necesitamos saber sus valores del agua. ¿El agua del grifo de su casa? Del agua del grifo de su casa, sí. Porque no todos los peces viven en un mismo pH. Entonces, lo que solemos hacer es centralizarlo en el pH 7, que es un pH neutro, para que puedan convivir muchos más peces. Claro. Cogemos un reactivo, entonces comprobamos que el pH sale un poco alto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces necesitamos bajarlo. Entonces, utilizamos un reactivo que lo que hace es bajarlos. Es un ácido, concretamente, y lo que hace es bajarnos al valor que necesitamos. ¿Y qué más habría que tener en cuenta, por ejemplo? Una vez que ya hemos analizado pH y dureza, que es lo más importante para comenzar a preparar un acuario, a los 10 días que ya hemos montado y ya hemos introducido a los peces, lo que hacemos es indicarles que nos traigan otra muestra de agua para analizarle los nitritos y los amoníacos, que son muy, muy importantes, porque son muy tóxicos. Lo primero que hace es, cuando introduces a los peces, es que se producen los amoníacos, pero eso es tóxico en los peces. ¿Eso se genera por los excrementos? Por los excrementos y los restos de comida. El amoníaco va bajando, con el paso del tiempo, y después se forma en nitrito. Que hemos dicho que tampoco nos interesa. Que tampoco nos interesa porque también es muy tóxico en los peces, sobre todo en la sangre. En todos los peces suelen morir por esto. Una vez que se ha transformado en nitrato, ya no hay tanto peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar unas bacterias nitrificantes, que echamos directamente en el agua, para que ese proceso de maduración sea más rápido. Dicen que observarlos nadando tiene efectos relajantes, pero no sabemos si los aficionados a los peces lo son por este placer de su contemplación o porque en realidad es una de las mascotas que menos cuidados requieren. Hoy toca pollo y liebre, todo troceado, y las vísceras también, que es muy importante para las vitaminas que coman vísceras. En este caso lo que estamos haciendo es improntarlos, que es para criarlos por el ser humano. En este centro cetrero de la provincia de Salamanca conviven distintas parejas reproductoras de aves rapaces, fundamentalmente todas ellas pertenecientes a la familia de las águilas. Además, hoy tenemos la suerte de poder ver a unos polluelos que apenas tienen días, Arturo. Tienen 10 y 12 días ahora mismo. Y les tienes que alimentar a base de qué. Hoy toca pollo y liebre, todo troceado, y las vísceras también, que es muy importante para las vitaminas que coman vísceras. En este caso lo que estamos haciendo es improntarlos, que es para criarlos por el ser humano. Hay parejas que crían parental, que pueden criar las madres, igual que en la naturaleza, a los pollos. Y en este caso, estos los hemos retirado a una incubadora y los estamos criando el ser humano. Es doble impronta en realidad porque se están criando con los hermanos. Así no es solo un troquelamiento con el ser humano, sino que también saben, para no equivocarse, ellos para saber a qué especie pertenecen. Si solo criamos un pollo nosotros, pues al final lo estaríamos humanizando. Pero al estar con el hermano, pues se están haciendo una doble impronta, que se llama. Luego, unos y otros se utilizan para distintos fines, tendrán distinto comportamiento. Exacto. La cetrería es el arte de caza con aves de presa. Normalmente, el cazador prefiere un ave que sea criada por los padres, que sea parental. Que no pie en una casa, porque estos al criarlos en doble impronta pueden llegar en algún momento a llamarnos. El piar es como pedirnos el alimento, porque piensan que somos sus padres. Y ahora les toca ración a estos otros, ¿no? Estos son dos hermanos que tienen unos días más, tienen 18 y 20 días y vamos a seguir también. Pero no son hermanos de los otros, ¿no? Sí, sí. Son hermanos. Lo que ocurre en las rapaces es que nacen en intervalos de tres días. Por eso hay pollos que tienen ahora mismo la mitad de edad justo que estos. ¿Qué tipo de ave es esta en concreto? Esto es una hibridación de águila de Harris por águila de cola roja. Este ave no existe en la naturaleza, pero tampoco se ha hecho artificialmente como en un laboratorio ni inseminando. Hemos conseguido que críen por cópula natural. Con lo pequeñitos que son, ¿tienen unas garras ya? Es una de las señas de identidad de este tipo de aves, ¿no? Eso es. Aves de presa, con las garras que están diseñadas perfectamente para matar y cazar sus presas. Y aprovechando que estáis hoy aquí de visita, vamos a hacer una cosa que es de las más importantes, de las que más quería yo resaltar. Es el anillamiento y explicar un poco lo más importante que todo el mundo tiene que entender. Que estas aves son criadas en cautividad, que es totalmente legal. Por eso se registran, ¿no? Eso es. Estamos aquí en un núcleo zoológico autorizado, que tenemos cada año inspecciones. Viene medio ambiente, viene guardia civil. Es para asegurarse de que estos pollos son nacidos en cautividad. Y para ello, y para que no pueda haber error a lo largo de la vida del animal, cuando tienen esta edad, se les pone unas anillas que son cerradas. Esto no les duele ni nada. Se hace ahora, por el tema del tamaño, lo que os digo, ahora la garrita es muy gelatinosa, es blandita, se pone muy bien. Se le meten por aquí estos deditos. Ya le entra justa. ¿Qué ocurre? Que cuando el animal crezca en pocos días, es imposible ya de sacar esta anilla. Si se corta o se manipula, se vería que está falsificándose la documentación. Y a mayores, antes de entregárselo al propietario, cuando son un poquito mayores de tamaño, también se les pone un microchip. ¿Estos ya están en otro tipo de entorno? Eso es. Cuando ya alcanzan más de 20 días, los pasamos a un entorno más natural. Ya una especie de nido para que les dé el sol, que el sol es muy importante porque son vitaminas. Para poder absorber las vitaminas, ellos tienen que tomar también el sol. No pueden quedar en casa ni en la incubadora. ¿Y cuándo podrían empezar a volar? En un mes y medio están empezando a dar ya sus primeros saltitos. Y a los dos meses, están ya emplumados completamente y vuelan. Claro, requisito fundamental es que tengan todas sus plumas, claro, para poder empezar a volar, ¿no? Eso es, que esté totalmente emplumado. Son ágiles, fuertes y veloces por naturaleza, pero necesitan entrenamiento y una buena alimentación para llegar a alcanzar la velocidad en picado de 180 km por hora. Lo normal en el tema de vivíparos es que se introduzcan más hembras que machos. ¿Por qué? Porque si hay la misma cantidad o hay más machos que hembras, las atosigan, las estresa de estar tanto persiguiéndolas, hasta las puede matar. Se trata de recrear un ecosistema lo más parecido posible a su hábitat natural y por eso es recomendable utilizar plantas naturales y renovar el agua cada cuánto tiempo, Nacho. Normalmente una vez al mes. Es un trabajo bastante sencillo. Se suele pasar primero el imán para limpiar los cristales. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora, no? Entonces, esto quita esas alguillas que se van poniendo en el cristal y que te impide una visión nítida. Entonces, simplemente son dos mitades de imán. Y luego otra cosa muy útil es una campana para sifonar. Esto una vez al mes se suele hacer un cambio de como una cuarta parte. Entonces, simplemente ponemos la campana en el cubo y aprovechamos, no solo a sacar la cuarta parte para limpiar, sino que con la campana, toda esa porquería que parece que no estaba, pero ahí está, esos son nitratos, fosfatos, y lo que hace que luego crezcan mucho las algas. Entonces, es un proceso muy sencillo. Simplemente es como cuando aspiramos en casa. Irene, ¿cuántas veces hay que echarles de comer? Pues lo normal es dos veces al día. Poca cantidad, pero más a menudo. Es verdad que a la gente les suele echar demasiada comida, ¿no? Habitualmente es un problema, es uno de los riesgos o errores que se suele cometer. Sí, porque cuanta más comida eches, más se contamina antes el agua. ¿Y qué comen? Pues bueno, hay algunas que consisten en algas, en crustáceos, depende del tipo de comida. Luego también es muy común la comida vegetal. Para los vivíparos, como son los gupis, los moli, los platis, conviene más que sea vegetal. Estos también son unos tipos de peces tropicales, llamados escalares y conocidos también como pez ángel. ¿Por las alas? Por el tipo de aletas, eso es. Estos pueden llegar a alcanzar los 20-30 centímetros, dependiendo. Y también son bastante dominantes, es decir, si se les introduce en un acuario, luego a la larga solo se les puede meter con peces grandes, porque se va a hacer el dueño del acuario y todo pez pequeño que introduzcas va a ir a por él. Claro. Les comen la comida, por ejemplo, ¿no? A los pequeños. Les comen la comida y se comen a los propios peces. Por ejemplo, con gupis no conviene en absoluto mezclarlos. ¿Cuáles son los gupis? Pues son estos. Estos en concreto son gupis macho, de todo un poco. ¿Se aprecia a simple vista si son machos o hembras? Sí, porque los machos, en el mundo animal, los machos suelen ser más bonitos, más guapos que las hembras. En este caso a los machos se les diferencia porque tienen una cola muy grande y muy abierta y son muy coloridos y también son bastante más delgados. Pero normalmente los tenemos divididos por machos y hembras, porque si no, se empiezan a reproducir y llenan el acuario de alevines que nacen cada 28 días. ¿Cuántos huevos se ponen de cada vez? Estos nacen directamente, son semíparos. ¿No nacen a partir de un huevo? La hembra se queda preñada y a los 28 días o así ya empieza a ir soltando directamente los alevines de uno en uno. Puedes soltar entre 5 y 15 alevines, pero lo normal es que pongan huevos, ¿no? Sí, el resto de peces. Excepto los gupis, los plati, los molis, todos aquellos que son vivíparos. ¿Y normalmente la gente se lleva machos y hembras para hacer crecer su población de peces? Sí, a ver, lo normal en el tema de vivíparos es que se introduzcan más hembras que machos. ¿Por qué? Porque si hay la misma cantidad o hay más machos que hembras, las atosigan, las estresa de estar tanto persiguiéndolas y hasta las puede matar. Luego también hay algunas especies de peces que van en grupo, en familias, ¿vale? Por ejemplo, los arlequines, que son estos del triángulo, del triángulo negro, al igual que los borrachitos, que son los de la naricita roja. Normalmente todos están continuamente moviéndose, en movimiento, ¿no? Sí. Excepto, por ejemplo, los plecostomus, que son esos peces de fondo, también mucha gente los conoce como chupadores, digamos. Y los que están pegados a la pared. Los que están pegados a la pared. Eso es normalmente. Si encuentran un punto donde haya algas, se mantienen un rato hasta que se terminan esas algas. Es un pez que viene muy bien, pues eso, para que vaya limpiando el acuario y a su vez, pues se va alimentando. La mayoría de los peces son ovíparos, lo que quiere decir que se reproducen poniendo huevos. Pero también los hay ovivíparos que se reproducen de una manera muy similar a los mamíferos. En el 2016, ella entró en celo, le pidió ópula al macho. El macho no se la dio y pasó de ser el padre de sus hijos a hacer su merienda. Se lo comió. Atila es el ave nodriza de este centro. Ella se encarga de incubar los huevos que otras parejas no pueden sacar adelante. Tiene 50 hijos adoptivos, aunque nunca ha tenido uno propio. Toma, Dios saca, quiere más. Bueno, yo soy su macho. Y entonces ella a mí me respeta, que está incubando. Mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vale. Estos dos huevos son los que está sacando, que no son suyos. Ella pone los huevos infértiles y la utilizo de nodriza para que me saque huevos de las parejas de dentro. Pero aquí solo deja entrar a su macho. Yo, como macho que soy suyo, cada vez que entro la tengo que poner comida y un regalo. El regalo en este caso es verde. ¿Y por qué no quiere macho? Porque es troquelada. La crie yo desde pequeñita. Entonces no comprende. No entra en celo con ellos. Entra en celo conmigo. Tranquila, tranquila. Vale. ¿Y la utilizas entonces para que incube los huevos que ponen otras aves? Aprovecho el troquelamiento que tiene este águila. Ella me pone conmigo. Pone tres huevos, lógicamente, infértiles. Y yo aprovecho a huevos de otras parejas a metérselos. Y me quita mucho trabajo. Me los cría ella perfectamente. ¿Y si le metes un macho, lo rechaza? Nunca los pega a los machos. Nunca los ha matado. De esos que nunca ha matado a ningún macho ni nada. Pero se arrincona. Y se deprime. Si nosotros entrásemos, ¿podría atacarnos? Vamos a intentar que entre Belén conmigo, la cámara. Voy a protegerla yo. Para que vean las dos parejas que tengo aquí criando. Ven para acá, Belén. No tengas miedo. Tú fíate de mí porque yo te voy a... Entra. Entra rápido. Eso es un Geranoetus poecilocrorus. Es de la cordillera de los Andes. Pero vive a más de 3.000 metros de altitud. Hay dos o tres ejemplares nada más en España. Y conseguí criar con ella con un águila de Harris. Crió en el 2015 y en el 2016. En el 2016 ella entró en celo. Le pidió cópula al macho. El macho no se la dio. Y pasó de ser el padre de sus hijos a hacer su merienda. Se lo comió. Ahora mismo está criando con un hijo suyo. Estos milanos han venido hace tres meses. Y estoy muy contento porque es la primera apuesta. Estos no se utilizan para cetrería. Se utilizan más que nada para exhibiciones en parques. A Bárceno, las águilas del Teide, Jürgen Nicolai en Benalmádena. Los tienen porque son muy acróbatas. Vuelan en círculo delante del público y cogen trocitos de carne en el aire. Todas estas parejas son las que se dedican a la cría. Eso es. También han sido retiradas de exhibición, la mayoría. Y para que hagan un ciclo de vida completo, las metemos también a reproducirse. Hay dos tipos de instalación. Que se llaman muda porque se utilizan también para que cambien el plumaje. Hay muda cerrada que vienen todas cerradas en ladrillo para que no vean las aves a las personas. Solo tienen el techo en reja para que les entre la luz y el sol. Y luego están estas que se llaman muda abierta, que son verjas libres que pueden ver porque estos pájaros están totalmente acostumbrados al ser humano. Claro, las que están en la zona cubierta son las... Son parentales. Claro, las que están protegiendo sus huevos y se sentirían atacadas si nosotros nos acercásemos. Eso es. Aquí tenemos la dieta mediterránea. Esto es de las cosas más importantes que hay para mantener bien en cautividad a los animales. Hay que darle la mayor variedad posible. Hay paloma, codorniz, pollo, perdices, pollito de un día, ratones. Le damos también liebre, conejo. Esto hay que limpiarlo. Viene congelado para evitar también enfermedades. Se limpia. ¿Cuánto comen diariamente cada una? Porque estas ya hemos visto alguna de un tamaño considerable. Todo lo que quieran. Sobre todo las parejas reproductoras tienen que comer muy a menudo y a su disposición para que no les falte nunca el alimento, para poder desarrollar los huevos y criar a las crías fuertes y sanas. No tiene que escasear nunca. Y es lo que necesitan fundamentalmente como cuidados, ¿no? Buen alimento, agua y, bueno, pues ramas para que puedan hacer su nido. Eso le hace entrar en celo también, el partirle ramas. Les echas en la muda ramas, ellos van haciendo el nido. Y sí, una alimentación variada y el agua limpia diariamente. Los pollos que hemos anillado y los pollos que habéis visto se hacen como esto. ¿Por qué se crean las hibridaciones? Pues en el Harris, que es gregario, que es súper inteligente, todo el mundo ve un pájaro negro que vuela un poquito como una mariposa. ¿Qué conseguimos con la hibridación del cola roja? Le damos más potencia, le damos más fuerza. Y el cola roja es un ave muy bueno, pero tiene un pequeño fallo, que tiene la cola muy delicada, se le rompe mucho la cola. Bueno, pues con esta hibridación conseguimos un pájaro con una textura, con unas cualidades maravillosas. Si conseguimos que estos híbridos sean fértiles y crían, hemos conseguido una especie nueva, que sería el Parabuteo jamaicensis. Con este tamaño ya se comen el muslo entero, claro. Es codorniz, porque esta ave en la naturaleza, que es originaria de Chile, se alimenta principalmente de aves, porque unas cazan más conejos, roedor, como ratos y ratones también, y en este caso principalmente pollo y codorniz, porque es lo que más se parece a lo que comen en la naturaleza. Ellos engullen todo lo que pueden, llenan el buche, y las partes que no pueden digerir las vomitan al día siguiente en forma de bolita, que se llama agagrópila. Huesos, plumas, partes que no pueden digerir. ¿Estas qué especies son? Águila escudada o águila mora, y aquella es la reina, águila real. Desde luego que es la más bonita, ¿eh? Realmente, águilas, como este caso, se distinguen, porque el plumaje le cubre todo el tarso hasta la mano, como podéis ver. Las pequeñas, que son búteos, tienen el tarso a lo descubierto. Son aguilillas de menor tamaño, le llaman también gavilán mixto, en algunos sitios de Sudamérica le llaman halcón, pero estos ya son águilas. Ya tienen un tamaño considerable comparado con las otras, pesa más de 4 kilos. Su potencia en las garras, más de 500 kilogramos de presión por centímetro cuadrado. ¿Pueden ejercer? Sí, muchísima fuerza. Matan presas de mayor tamaño, rebecos, corzos... Ellas, en la naturaleza, matan a sus presas con las garras. Eso es. Cerca tiene 14 años y es un precioso ejemplar de águila real, una de las aves más poderosas del cielo. Ese es tan listo, ¿sabes? Se esconde, se esconde, se pone ahí contra la pared. No conseguirá quitarselo, es raro que se lo quite. Lo que pasa es que cuando el otro ya más o menos no pueda ponerlo, lo dejará y se lo comerá. Siempre se ha dicho que no tienen memoria y sin capacidad de recuerdo es muy difícil que identifiquen la mano que les da de comer, pero basta con hablar con cualquier aficionado a la acuariofilia para desmontar este y otros mitos sobre la tenencia de peces. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal, Nacho? Bien, Miguel, ¿qué tal? Bien. Oye, a ver, quería yo unos aireadores para el acuario. ¿Para el de agua salada? Sí, para el de agua salada. ¿Aficionado a los peces? Tengo un acuario de agua salada y luego tengo un acuario de agua dulce, así que soy muy aficionado. ¿Y de dónde te viene la afición? Cuando yo era muy pequeñito, en la Plaza España, lo que ahora es Caja España, bueno, ahora no será Caja España, entonces era la Caja de Arroz Provincial, había exposiciones de peces. Se ponían una vez al año acuarios con peces. Y yo recuerdo de pequeño haber ido con mis padres a haber visto los peces y me parecían maravillosos. ¿Y eres de los que se relaja contemplándolos? ¿Es verdad que sirven incluso como terapia antiestrés? Si te quedas un rato mirándolo, es como hipnótico, es como el fuego. Cuando uno ve el fuego que se queda, pues en los acuarios pasa lo mismo. Además, la gente piensa que los peces son como muy uniformes, pero los peces tienen cada uno su carácter. Entonces vas viendo las evoluciones, cómo se van moviendo. El difusor de madera para el skimmer, este sería el tamaño adecuado del tuyo. Perfecto. ¿Qué tal de burbuja hace? Muy finita. Ya sabes que la madera dura menos, pero la burbuja es mucho más fina. Bueno, Miguel, te he convencido que no me ha costado mucho para que me traigas a tu casa y me enseñes tus acuarios. Me has dicho que tienes dos, ¿no? Y este es el primero. Sí. En una casa, en un acuario, como podéis ver, luce muchísimo. ¿Da una luz, pero sobre todo un colorido? Sí. Yo siempre digo a mis amigos y a todo el mundo que viene que tengo el mar en casa. Esto es como tener una ventana y yo contemplo el mar todos los días. Es de agua salada. Y esto no es muy común entre los aficionados al acuariofilia, ¿no? Pues a ver, poco a poco se va imponiendo. La gente siempre tiene miedo pensando que es un acuario mucho más complicado y normalmente utilizan acuarios luego a dulce. ¿Y hay muchas diferencias entre los mantenimientos que puede requerir uno y otro? Hay muchos mitos sobre el tema, pero no hay grandes diferencias. Lo único que, por ejemplo, en este caso, que luego veremos, yo tengo corales. Los corales sí que son un poquito más complicados porque necesitan unas condiciones. Claro, es esto que vemos por aquí, ¿no? Claro, esto concretamente es un erizo, un erizo de mar. El coral sería ese verde que veis ahí dentro. ¡Qué color, madre mía! Y aquel es otro coral, que es un árbol de Kenia, que se ve aquí al lado allá. Come un plactón, un pequeño plactón que yo los he hecho de vez en cuando, y se alimentan del agua. Tienen que tener un alto nivel de calcio el agua, magnesio. ¿Y peces? ¿Cuáles son estos peces que tenemos? Este concretamente es un pez labrido. ¿El blanquito? Sí, en todos los acuarios hay un pez que es el que manda. Este es el rey, es el dueño del acuario, y los demás más o menos. Y este es un pez globo. Son los que se rehinchan, ¿no? Efectivamente, eso. Pero ahora estaría en estado normal. Sí, es un pez además muy amigable, que interactúa muchísimo, y solamente se hincha cuando el pez se estresa. Si yo lo voy a sacar del acuario, yo solamente lo he visto dos veces hinchado. Porque es como su mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa, sí. Y en situaciones extremas, llegaría incluso a echar veneno y mataría a todos los peces, con lo cual no conviene estresarle mucho. Pero eso sería en condiciones ya muy complicadas. Y tienes nemos también. Sí, Hernández y Fernández. Y hay otros dos que creo que se han escondido ahora. Pero también son dos peces muy bonitos, como podéis ver. Miguel, es verte llegar con la comida y ya está aleteando. Sí, 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 sí. Fíjate qué saltos pega de alegría. ¿Veis esto? ¿Qué tenemos hoy de menú, gambita? Hoy le toca gamba. Como come cada cuatro o cinco días, pues hoy es su día extra. Tengo que ponerme unos guantes porque tiene unos dientes importantes. Y ya veis cómo come. Sí. Bueno, el otro también. Tesla. ¿Quiere, eh? Ahí me ha enganchado, claro. Mira, hemos tenido mala suerte. Se lo ha llevado. Se lo ha llevado. Ya has dicho antes que era más listo, que por eso era el rey y el dominante. Sí, sí. Estaba yo distraído. Baja abajo. Va por ello. Le persigue, ¿no? Se persigue, le persigue. Lo que pasa es que es lo que yo te decía. Ese es tan listo, ¿sabes? ¿Qué se esconde? Se pone contra la pared. No consiguiera quitárselo. Es raro que se lo quite. Lo que pasa es que cuando el otro ya más o menos no pueda ponerlo, lo dejará y se lo comeráis. Porque el otro no tiene la boca tan grande, con lo cual tiene que, si se da cuenta, está golpeándolo contra las piedras para poder romperlo. Y por aquí el de agua dulce, Miguel. Efectivamente, este es el otro acuario, el de agua dulce. ¿Y a quién tenemos por aquí? Aquí tenemos dos peces ranchu, son unos peces japoneses. ¿Están gorditos o es que son así en estado natural? Son así en estado natural. Comen bien, pero no están así porque comen mucho. No, son así. Son unos peces modificados a lo largo de los siglos. Si se da cuenta, no tienen aletas en la parte de laterales. Y por eso tienen esa forma tan curiosa, que a mí es lo que me hace gracia de ellos. A los que nos gustan los peces y los acuarios, nos gustaría tener 100 peces aquí, porque todos nos parecen preciosos. Claro, todos son, ni lo son, en realidad. Claro, y cuando empezamos cometemos el error de meter muchos, 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 eso genera mucho estrés, peleas entre ellos y al final acaban muriéndose. Entonces hay que buscar el equilibrio y tenerlos justos e imprescindibles, porque de lo contrario creamos un desastre. Se cree que el pet globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a que es un pez que nada muy lento y esto le convierte en una presa fácil para sus depredadores. Este mecanismo de defensa le permite en muy poco tiempo incluso llegar a doblar su tamaño. ¿Tengo que tener miedo de que a mí me pueda atacar que no me conoce? No, en estos no hay ningún problema porque están muy acostumbrados a la gente. Están muy sociabilizados. Vamos, Horus. Va, va. Y cuando viene le damos un premio. En el adiestramiento de aves rapaces es fundamental la confianza que se genera entre el cetrero y su pájaro. Solo cuando el animal está amansado previamente y se fía de su dueño está preparado para echar a volar. Es así, ¿no, Arturo? Eso es. Es muy importante la confianza. Y luego siempre se hace por refuerzo positivo. Estas aves se adiestran solo por refuerzo positivo, dándole una recompensa cuando hacen las cosas bien que queremos. Incluso cuando lo hacen mal, que por ejemplo puede pasar que se nos pierdan, se escapen. Cuando llega, aunque haya tardado tres horas en volver, siempre se le da una recompensa y nunca un castigo. Como hacemos también la parte de las exhibiciones y charlas didácticas, lo que más tenemos que hacer es acostumbrarlos a la gente, al ruido y al estar con otras aves, que eso es muy difícil porque ellos en realidad son enemigos naturales. Y he empezado con el búho, es un búho de bengala, para desmentir algún mito y alguna leyenda que hay sobre ellos, sobre todo, por ejemplo, ahora que nos dicen mucho, es que no pueden volar por el día o que se le van a quemar sus ojos por el sol. Porque se supone que es una ave nocturna, ¿no? No es así. Ellos en la naturaleza también salen a cazar al atardecer y a pleno sol y no les pasa nada. ¿Y entonces hay algún protocolo a la hora de proceder a que ellos vuelen o qué es lo que haces? Sí, es al principio pedirle de poco en poco un saltito. ¿Tengo que tener miedo de que a mí me pueda atacar, que no me conoce? No, en estos no hay ningún problema porque están muy acostumbrados a la gente, están muy sociabilizados. Vamos, Horus, va, va. Y cuando viene, le damos un premio. Comida siempre, claro. Siempre una recompensa. Solo es eso, cariño, para que se acostumbren a ser humano. Y si queremos, por ejemplo, que haga distancias más largas o algún otro tipo de movimiento, ¿eso también se puede conseguir con adiestramiento? Exacto, es poco a poco. Simplemente la vas acostumbrando y cada vez va haciendo, va, Horus, vuelos más largos. Y una recompensa. Lo que hay que hacer es volarlos cada día del año. Cada día, da igual que sea tu cumpleaños, que sea Navidad, estas aves tienen que volar. Corre, sitio. Y este, ¿quién es? Porque todos tienen su nombre, claro. Langú, es un águila de Harris. Este ave ha revolucionado la cetrería. ¿Por qué? Se lleva criando relativamente poco, unos 50 o 60 años, pero es gregaria, vive en grupos, entonces hace muy buen vínculo con el adiestrador. Entonces, digamos que para la parte nuestra didáctica de exhibiciones, es el ave que mejor funciona y trabaja porque hacen un juego. O sea, que es la más sociable. Eso es. Hablábamos antes de las garras, pero hay que mencionar también los picos de estas aves, que son impresionantes. Vamos a aprovechar que está bebiendo, justo después de comer, papu. Se llama papu y es un águila de cola roja. Cada día hay que cambiarles el baño. Agua fresca para que beban y para que se acican en sus plumas. Se bañan diariamente. ¡Langú! Es increíble el batido de las alas, la vibración que genera o el efecto, la potencia que tienen. ¿Cuánto pueden llegar a alcanzar de velocidad? En vuelo picado sí que pueden ir a 150, a 160 kilómetros por hora, pero así en recto no, a menos 70, 80. Se utilizan para divulgar en ferias y exhibiciones el arte de la cetrería, una actividad considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. ¡Dios acá! ¿Quién hay más? ¡Dosa! Y tienen como cosa particular una capacidad de regeneración tremenda, de hecho se está estudiando en medicina. ¿Ah, sí? Porque entre ellos a veces se muerden bien la cola, bien incluso una pata entera y es capaz de regenerar la pata con sus dedos, todo. Hay cientos de peces que se crían para que vivan en acuarios. Los guppi, los molly o los plati son los más comunes, pero las opciones son cada vez más exóticas y coloristas. ¿Qué tipo de peces es este, Nacho? Estos son los betas, son los luchadores de Sian. Es uno de los peces más populares que tenemos por su bajo requerimiento. Son peces que les podríamos tener en una pecerita simplemente cambiando el agua cada dos o tres días. No es un pez que sea compatible con casi nada, suelen vivir solos, de hecho aquí tiene una separación entre cada uno porque si juntaran muertos machos se podrían llegar a matar en las peleas. Entonces es un pez muy bonito y que tiene un requerimiento muy muy bajo. ¿De dónde viene el dicho de tener memoria de pez que se dice alguien que tiene poca memoria? Pues es algo infundado porque realmente estos animales, cualquier adiós, reconocen perfectamente a la persona que les da de comer. O sea, se acuerda de ellas. Sí, pero la reconoce hasta el punto que va a cualquier visita y no se acerca, va a quien le da de comer y le pide comida, sube para ver qué le da de comer. De hecho podría llegar a enseñarles que si tiene que hacer un recorrido por el acuario para poder comer, llegaría a hacerlo para pedirte la comida. ¿Ruidos no emiten en ningún momento? Tenemos aquí Maribel algunas variedades un poquito más especiales, ¿no? Sí, por ejemplo los ajolotes. Es un anfibio que hace años no se conocía, no se comercializaba. ¿Tienen como patas? Tienen patas, sí. Y tienen como cosa particular una capacidad de regeneración tremenda, de hecho se está estudiando en medicina. ¿Ah, sí? Porque entre ellos a veces se muerden bien la cola, bien incluso una pata entera y es capaz de regenerar la pata con sus dedos, todo. Y me has hablado de que ahora también se tienen gambas. Gambas, sí. ¿Dónde están? Pues mira, son muy chiquititas, de hecho son acuarios pequeñitos los que se suelen poner y se meten con ellas pececitos chiquititos. Entonces las hay rojas y azules, las hay negras. ¿Y no crecen más de lo que estamos viendo? Un poquitín más, hasta este tamaño. Ha sido todo un descubrimiento, es todo un mundo apasionante el de los peces. Me imagino que a lo largo del tiempo os habréis hecho mucho más expertos, claro, y que siempre se siga incluso aprendiendo algo nuevo. Pues sí, porque además de todos los años que íbamos, que ya dije antes que hay más de 40 años, también digamos tenemos un poco la experiencia de nuestros propios clientes. Nos enseñan también a veces nuestros propios clientes, entonces coges una experiencia aún mayor. Pues ha sido un placer Maribel, muchísimas gracias. Nada. Adiós. 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 La cetrería es tan antigua casi como el hombre, sabe, se entrenaron y se adiestraron desde muy temprano, pero como bien dices, la cetrería alcanza su máximo esplendor durante la Edad Media. Impresiona muchísimo verlas de cerca, pero mucho más en plena actividad de caza y es para lo que hemos venido a uno de los cotos de Palencia de Negrilla, en la provincia de Salamanca, y para lo que nos acompaña hoy, nube. Jesús, ¿qué es nube? Nube es una hembra de halcón peregrino, concretamente de la subespecie ibérica que nosotros llamamos broquei, es una hembra de tres años y está adiestrada para cazar en la modalidad de altanería, en concreto perdiz y pato. Yo en todo momento, como hemos dicho que el AVE lleva colocado un GPS a través de este dispositivo, recibe señal de satélite y lo transfiere al teléfono móvil a través de una aplicación, en todo momento yo tengo localizado donde está el AVE en vuelo en tiempo real. Comentabas que ella está buscando ahora las corrientes de aire que le sean más favorables, ¿no?, para situarse. Claro, cuanta más corriente térmica ascendente, el ascenso que tiene que buscar le va a ser más fácil y por tanto nosotros no las vemos, pero los halcones sí ven esos ascensores térmicos y entonces está buscando para pinchar una de estas corrientes y ponerse en altura con el menor gasto energética. ¿A qué altura nos está diciendo el GPS que está Jesús? Ahora mismo está ya a 270 metros de altura, se ha desplazado un poco, está a un kilómetro de distancia en línea recta de nuestra posición y en cuanto ella considere que tiene una altura suficiente para dar un impacto de suficiente fuerza, vendrá sobre nuestra vertical y será el momento en el que le facilitemos la presa. Cuanta más altura consiga alcanzar, más velocidad luego también, ¿no? Lógicamente, más aceleración, más velocidad y la potencia del impacto será mayor y las posibilidades de captura crecen. Comentábamos antes que esto lleva un entrenamiento detrás, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? Digamos, el entrenamiento y el adiestramiento más complejo es cuando son pollos o cuando son jóvenes hasta que aprenden la técnica, eso lleva meses, pero una vez que aprenden la técnica ya digamos es repetitivo. Yo la estoy llamando con una pieza de cuero que llamamos señuelo, donde le he atado comida y en las situaciones cuando fallan su presa es la manera que tenemos de recuperarles. Si no, si hubiese cazado la paloma, pues estaría comiéndosela en algún punto donde podríamos encontrarla, ¿no? En este caso pues no ha habido suerte, la paloma ha vendido cara a su vida, ha conseguido salir viva, lo cual sucede en más de un 80% de las veces. Las especies presas están en su entorno, conocen perfectamente y se defienden y venden cara a la vida. Por lo tanto, las capturas en caza real casi son más bien excepcionales. Es decir, es muy complejo y es muy difícil llegar a dar captura a aves silvestres. Hoy hemos soltado las palomas, pero si estuviésemos en época de caza, ¿esto no haría falta? No, lo que haríamos sería, este ave está especialmente adiestrada para la caza de la perdiz, iríamos en busca de un bando de perdices. Hablanos un poquito de la morfología del halcón, hoy hemos estado viendo águilas fundamentalmente. Este es un halcón propio de la península ibérica. Ya en la Edad Media, a este tipo de halcones, muy preciados, muy valientes, muy cotizados, los llamaban halcones broquéis. Me han llamado mucho la atención los ojos, en general, de todas las aves rapaces, no sé, el tamaño, la intensidad. Sí, las aves rapaces tienen sentidos como nosotros, pero el que está especialmente desarrollado es la vista. Tienen una vista muy penetrante, capaces de ver a muchos kilómetros de distancia. De hecho, cuando están a mucha altura volando, incluso a 500 metros, son capaces de ver perfectamente una perdiz que se está moviendo en el suelo. Cuando bajan desde esa altura, ¿qué velocidad hemos comentado que pueden llegar a alcanzar? Yo estos días de atrás tengo registrado, porque el GPS lo registra, velocidades superiores a los 270 kilómetros por hora. Tenemos que entender que un pájaro, este ave, pesa aproximadamente 800 gramos. Descendiendo a una velocidad de 270 kilómetros y ejerciendo toda su potencia o fuerza sobre la punta de la uña, la acuchillada que da es mortal. Por tanto, simplemente por impacto, normalmente matan. Una vez que ha terminado el vuelo, se la recoge, se le lleva a la halconera, solo come una vez al día, mañana volverá a tener hambre y estará en condiciones de volver a repetir y volver a salir al campo a intentar cazar. Como solo come una vez al día, si hubiese cazado a la primera, pues en ese momento se hubiese acabado la actividad por hoy, por así decirlo. Sí, 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 sí. Solo vuelan una vez, solo comen una vez, solo capturan una vez. Hemos dicho que le tapábamos los ojos para que esté más tranquila durante el trayecto, ¿no? Para poderla transportar, para poderla manejar, pues siempre van en caperuzadas y de esa manera, como hemos dicho antes, su cerebro es óptico. Al no recibir estímulos, ella está serena, está tranquila y se la puede traer, llevar hasta que llegue a su halconera y ya descansa, ahora se bañará, beberá un poco de agua y descansará hasta mañana. Y hará la digestión. Y hará la digestión. Jesús, ha sido un placer. Muchas gracias por habernos enseñado tantas cosas sobre, bueno, pues este arte, ¿no? Milenario, como bien decíamos antes. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.